¿Qué es el objetivo de ganar dinero? Por eso, hoy te enseñaremos todo lo que tienes que aprender y saber para hacer de este año, tu mejor año económico de todos. Si de verdad quieres todo ese dinero que necesitas, te recomendamos aprender bien quedándote hasta el final del video. Comencemos. Número 1. Mercadeo en redes sociales. Miles de millones de personas usan Facebook e Instagram, por lo que está claro que, si una empresa ignora el marketing en redes sociales, solo perderá oportunidades para la construcción de marca. Esto hace que las habilidades de marketing en redes sociales sean inmensamente importantes. Toda empresa, pequeña o grande, necesita tener una cuenta en las redes sociales. Y junto con eso, debe estar constantemente activo en eso. Por lo tanto, necesitan profesionales para planificar y administrar sus cuentas sociales. Un ejecutivo de marketing en redes sociales se ocupa del software de programación, planifica y ejecuta un calendario de publicaciones en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otros. Su tarea también incluye ejecutar estrategias para elevar el compromiso de una marca, aumentar el conocimiento de la marca, lo que a su vez aumentará las ventas. Número 2. Desarrollo de sitios web. El desarrollo de sitios web necesita una mención especial, ya que es, sin duda, una de las habilidades más importantes para ganar dinero. Para crear un sitio web, debe usar herramientas que simplifiquen su trabajo al convertir un diseño en un sitio web real. Hay muchas herramientas sin código disponibles para que los sitios web se puedan crear sin ningún conocimiento de codificación. Y, el hecho de que todas las empresas necesitan una presencia en línea a través de un sitio web para mostrar sus servicios, productos, etc., la demanda de los mismos siempre será halagadora. Ahora hay muchas formas de crear sitios web, sin embargo, la que sugerimos es WordPress. ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil de aprender y usar. No solo es fácil de usar para usted como desarrollador, sino que también es fácil de usar para alguien que es solo un editor, y solo quiere modificar el contenido de su sitio web. Comprender los conceptos básicos, como cambiar un tema o instalar nuevos complementos para mejorar la funcionalidad de su sitio web, es simple y no requerirá mucho tiempo. Sin embargo, si desea sumergirse en el núcleo del desarrollo de sitios web, y desea poder realizar tantos cambios como desee, debe aprender lenguajes de codificación como HTML, CSS, PHP y JavaScript. Nuevamente, aprender a codificar puede ser abrumador al principio, pero hay toneladas de increíbles cursos de desarrollo web disponibles en línea que pueden enseñarle a codificar. Número 3. Redacción de contenidos. Lo bueno de la redacción de contenido es que no tienes que hacer un curso dedicado si ya eres bueno en inglés. Escribir su blog puede ayudarlo a comprender cómo se debe escribir el contenido, y qué tipo de contenido se aprecia en Internet. La demanda de escritores de contenido es enorme porque cada sitio web, cada página de Facebook, cada publicación, cada descripción de producto, cada argumento de venta necesita contenido. La esencia de escribir un buen contenido está en hacer una buena investigación, por lo que sus habilidades de investigación deben estar en el punto. Las habilidades que pueden ir bien con la redacción de contenidos son SEO, optimización de motores de búsqueda y diseño creativo. Tener capacitación en SEO es increíble porque ayudará a que su artículo se clasifique bien en los motores de búsqueda como Google y Bing. Sus oportunidades de ingresos aumentarán exponencialmente si puede escribir artículos optimizados para motores de búsqueda. Número 4. Redacción. Muchas personas confunden el contenido y la redacción publicitaria, pero son dos habilidades totalmente separadas. Lo que vimos arriba fue la escritura de contenido. Veamos qué es el copywriting. El trabajo de un redactor es crear copias de anuncios convincentes para vender productos, educar y atraer a los consumidores, escribir descripciones de productos, enviar correos electrónicos masivos, publicidad en pancartas, etc. Su trabajo también incluye la lluvia de ideas sobre conceptos y el desarrollo de guiones gráficos. Trabajan con marketing y otros equipos o departamentos creativos para refinar las estrategias de comunicación y garantizar mensajes de marca continuos. Si tiene la intención de convertirse en un buen redactor, además de escribir textos gramaticalmente correctos, también debe centrarse en dominar las técnicas de recuerdo de marca, aprender a evocar respuestas de las personas. Se espera que un buen redactor tenga una mejor comprensión de la psicología humana detrás de cada decisión de compra, escriba o forme copias de anuncios convincentes y proponga jingles pegadizos para las marcas. Las habilidades correctas de redacción le permitirán crear buenas páginas de destino, páginas de ventas y secuencias de correo electrónico para captar la atención de las personas. Encontrará una gran cantidad de instrucciones sobre cómo convertirse en un redactor publicitario profesional en Internet. Para empezar, puede leer algunos artículos detallados e intentar unirse a un curso que solo lo ayudará a comprender la redacción publicitaria de manera progresiva. Número 5. SEO. La optimización de motores de búsqueda es el proceso de incrementar el tráfico del sitio web a través de resultados de búsqueda orgánicos. Un especialista en SEO mejoró la clasificación en el sitio web, trabajando en ambos aspectos, calidad y cantidad. Un trabajo es optimizar el contenido del sitio web y, al hacerlo, atraer a un gran número de visitantes genuinos al sitio web. Las estrategias SEO evolucionan rápidamente, la razón es que el especialista en SEO necesita mantener un seguimiento que buscan desde el algoritmo del motor de búsqueda, por lo tanto, la optimización del sitio web es un proceso continuo e interminable. Si bien el SEO mejora su búsqueda orgánica, Google Analytics le permite comprender el comportamiento del usuario, medir los esfuerzos de marketing y tomar decisiones bien informadas. Una de las ventajas clave de estas métricas de comportamiento es que proporciona a los especialistas en SEO información valiosa sobre qué páginas obtuvieron la mayor participación. Número 6. Edición de video. El video es definitivamente la herramienta de marketing y promoción más efectiva para música, productos, servicios, noticias, fines educativos, entre otros. Ya podemos ver que la edición de video se convierte en la próxima gran novedad en la actualidad, la producción de videos no requiere grandes gastos, la disponibilidad de una computadora es todo lo que se requiere para hacer videos profesionales si posee las habilidades de edición correctas. Las habilidades de edición de video finalmente están adquiriendo una gran importancia, lo que resulta en que sea la habilidad más importante para ganar dinero en línea. Además del propio YouTube, que te ofrece muchos tutoriales sobre la edición de videos en detalle, puedes encontrar cursos en udemy.com y linda.com que pueden ayudarte. Adobe tiene tutoriales en video en su sitio web que son excelentes para aprender el software, por lo que es otra herramienta que puede explorar. Número 7. Desarrollo de aplicaciones móviles. Al igual que el desarrollo de sitios web, el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una de las habilidades más rentables para aprender. Algunas de las habilidades requeridas para ser un desarrollador de aplicaciones son la programación, el diseño de la interfaz de usuario, la informática de fondo, entre otros. Es innegable que el mundo se está moviendo hacia las aplicaciones móviles. Hemos comenzado a pasar más tiempo en nuestros teléfonos que en nuestras computadoras. Todas las empresas buscan expandirse en el desarrollo de aplicaciones móviles, y la demanda de personas que pueden codificar aplicaciones de Android y de iOS aumenta cada día. Este campo es prometedor y si está interesado, debe comenzar a aprender cómo hacerlo ahora mismo. El desarrollo de aplicaciones móviles requerirá que seas bueno en algunos lenguajes de codificación, Java y los conceptos básicos de XML para Android. Antes de comenzar, debes saber que el código no es difícil si te comprometes con él. Si está interesado en aprender el desarrollo de aplicaciones móviles, puede comenzar con este curso de optimización de la tienda de aplicaciones en línea, en el que aprenderá cómo atraer más usuarios a la tienda de aplicaciones, aumentar las tasas de conversión, aprender herramientas ASO, consejos, trucos y estrategias. Los tutoriales pueden resultar muy útiles si desea aprender a desarrollar aplicaciones móviles. Dado que esta habilidad paga una cantidad decente de dinero, podrá recuperar su dinero con bastante facilidad dentro de varios meses de estudio enfocado. Pues listo, ahí está, esto es todo lo que necesita aprender este año para lograr ganar mucho, mucho dinero tal y como se lo propone, y tal y como usted se lo merece ahora y siempre se lo ha merecido, simplemente lo único que le falta es empezar a aplicarlo ya, desde este preciso momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!